hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo saber el número de serie del oneplus watch 2 pues bueno primero que tienes que hacer es encender otro reloj después de eso deslizar hacia abajo aquí más abajo derecha pulsamos en ajustes y ahora tienes que bajar hasta el final aquí bajamos hasta el final pulsamos en la última acción otros y igualmente bajamos hasta el final y aquí aparece vuestro número de serie y bueno si os gusta el vídeo si este promoción es útil para ti deja un me gusta y no olvides hacer crecer el canal hasta luego